Música Para realizar nuestra paleta magnum vamos a fundir un poco de chocolate Vamos dando de 30 en 30 segundos a nuestro chocolate Para irlo fundiendo y evitar que se queme Tenemos que llegar a una consistencia de hilo para poder vertirla en nuestro molde Agregamos el chocolate Una cantidad suficiente sin que sea demasiado y nos ayudamos con la cuchara Subimos a las paredes Le damos dos o tres pasadas Y quitamos el excedente Dejamos que cristalice un poco Y podemos hacer nuevamente una capa para que nos vaya quedando firme Y con el relleno no se troce Una vez cristalizado nuestro chocolate Procedemos a rellenar En este momento Colocamos el palito Y en este caso Rellenaré de nutella Hay que agregar una cantidad suficiente Cuidando Que la nutella quede bajo el palo Para evitar Que colapse nuestro Nuestro palito Vibramos un poco Nuestro molde Y procedemos A rellenar Con esta cantidad Será suficiente Para que el relleno quede Dentro de la paleta Y no se vea Una vez cristalizada nuestra paleta En su totalidad Nos va a quedar De esta forma Ahora Vamos a proceder A la decoración Vamos a necesitar Un poco De fondant Color Blanco Y color rojo Estamos haciendo Les recuerdo Una Caja de palomitas Amasamos nuestro fondant Para darle suavidad Estiramos un poco Y vamos Viendo y determinando La cantidad Que utilizaremos Nos cercioramos Que esté Parejo Y vamos Viendo las dimensiones Que necesitamos Para cubrir Nuestra paleta Una vez estirado Reservamos Un momento Ahora Amasaremos La El fondant rojo De igual forma Verificando La cantidad El tamaño Que vamos A necesitar Con un cúter O cuchillo Vamos a ir Cortando En tiras De aproximadamente Un centímetro De grosor Y Tomamos el fondant Que anteriormente Ya teníamos Reservado Vamos a acomodar Las tiras Buscando Buscando Que la dimensión Sea Pareja Entre una Y otra Y dejando Espacios Entre color Y color Esto es Para dar El efecto De una caja De dos Tonos Aplanamos Aplanamos Con nuestro rodillo Y esto Nos va a ayudar A no utilizar Pegamento Y que quede Adherida A la Superficie Blanca Ahora Tomamos Nuestra paleta Y vamos Checando Más o menos La cantidad Que necesitamos A mí me gusta Aquí Y marco De igual forma En la parte baja Más o menos Dimensiono Lo que necesito Y marco Cortamos La cantidad Necesaria Y utilizamos Un poquito De pegamento Esto es Con la finalidad De que el fondant Quede adherido A la paleta Utilizamos Un poco De pegamento Con la finalidad De que el fondant Quede Perfectamente Adherido A nuestra pieza Coloco Tomando en cuenta El tamaño Que quiero Para Mi cajita Aquí La idea Es Que nos quede Una superficie Cuadrada No necesito La forma De la paleta Sino darle Yo La forma De una cajita Entonces Vamos a cerrar En forma Cuadrada La parte baja De la paleta Del fondant Y vamos a cerrar Buscando Que nos quede Esta superficie Plana Y que no se noten Las curvaturas De la paleta Aquí tenemos Ya La cajita Vamos a hacer Pequeñas Bolitas No importa Que queden Perfectas Vamos a cortar Con nuestra Tijera En cuatro O en cinco En cuatro O en cinco Y vamos a dar Un pequeño Pellisco En este caso Con nuestro Pincel Y de esta Forma Nos va a quedar Una palomita Presionamos La parte Trasera Para que Se adhiera Perfecto Y aplicamos Una pequeña Cantidad De pegamento Coloco en la paleta Y así Voy haciendo Y así voy haciendo Muchas palomitas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y así vamos a ir haciendo palomitas hasta cubrir toda la superficie. Ahora vamos a darles los detalles y un toque más realista a nuestras palomitas. Vamos a utilizar nuestro matizador ocre marca Hugo Fernández con un poco de alcohol. Esto nos va a ayudar a hacer el centro de la palomita. Diluimos muy bien y ponemos solo un toque. Esto dará efecto de ser la cáscara del maíz palomita. Así vamos a matizar cada una de las palomitas. Una vez cubiertas todas las palomitas vamos a darles un toque diferente, que no sean palomitas naturales. ¿Qué les parece unas palomitas? Entonces, tomamos un poco de color mate amarillo. marca Hugo Fernández. Un pincel. Un pincel. De esta forma quedarán completamente distintas y con un efecto muchísimo más real. Vamos a tomar un pedazo pequeño de fondant y vamos a estirar a una dimensión regular. Ahora, vamos a cortar un óvalo. Y reservamos. Estiramos un poco de fondant blanco. Y cortamos un poco. Y cortamos un óvalo más pequeño. Y cortamos un óvalo más pequeño. Cortamos un poco. Al rojo. Con un poco de pegamento. Buscando que quede lo más centrado posible. Y ahora, con un plumón de punta de... con un plumón de tinta base agua, procedemos a poner una leyenda que diga Pop Curl. Y pegamos sobre nuestra paleta. Y así es como queda nuestra paleta. Algo muy sencillo y muy bonito de realizar. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Bye, bye.